Música Brincón de guerrero, me muero por verte Con tu hermoso cielo que me vio nacer De ruño querido yo espero la suerte Por tener la dicha de volverte a ver Añoro el paisaje con tu sol de fuego Bajo un cielo raso brillante y azul Aquellos picachos que tienen tus cerros Y la sierra madre sultana del sur Tierra caliente besió mi cuna Donde el rebalsas cantando va Lindo es guerrero en noches de luna Lindo es guerrero y también Michoacán Tierra caliente, tierra de son Te arrulla el rumor del balsas y te canta el corazón Región de la tez bronceada y del masculino sol El requinto de tu gusto lo está aprendiendo mi voz Camino a tierra caliente, serpiente de la emoción Cordón musical del monte, dale rumbo a mi canción Sobre la hamaca del río voy en barcas de ilusión Cirándaro, con tu nombre bautizaré mi canción Porque eres un dios tarasco que en el balsas es guardián Y abrazo de amor fraterno de Guerrero y Michoacán Después que tus tardes se hacen de escarlata Cuando las cigarras dejan de cantar Luciérnagas de oro sobre un río de plata Comienzan inquietas de noche a brillar Recuerdos tan bellos los que una suriana Dejara indelebles en mi corazón Si vuelvo a mi tierra yo quisiera verla Después de un pasado que fue de ilusión Oh tierra de fuego yo volveré a verte Y junto al río balsa soñaré otra vez Dormiré en los brazos de tierra caliente La tierra bendita que me veo nacer Tierra caliente Tierra caliente Deseo mi cuna Donde el río balsa cantando va Lindo es guerrero En noches de luna Cuando yo muera Ay me han de enterrar Ay me han de enterrar Tierra caliente Donde el río balsa Gracias.